En Sonora, el alcalde Santos González informó que policías municipales detuvieron al presunto responsable que lanzó una bomba molotov contra el bar Beer House en San Luis Río, Colorado, en donde murieron 11 personas. Además, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el antro no contaba con programa interno de protección civil y operaba de manera irregular. Jorge Humberto Guzmán Enríquez, excandidato a la Alcaldía de Madera Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones de 2021, fue asesinado en la colonia Vista Hermosa por un grupo de sujetos armados, según confirmaron las propias autoridades estatales. Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron en Guaymas, Sonora, 250 litros de posible metanfetamina líquida que sería transportada a Baja California. Una red narcotraficante asociada a cárteles mexicanos, que contrabandeó más de 15 toneladas de cocaína de Colombia a Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos por el Océano Pacífico, fue desarticulada por la policía colombiana. En Guajá, en un presunto intento de asalto, dos migrantes, entre ellos una niña de tres años de edad, fueron lesionados con disparos de armas de fuego sobre la autopista Mitla Tehuantepec. Con 33 votos a favor y dos en contra en menos de 20 minutos, la bancada de Morena, diputados del PRI, PT y PUP, reformaron la Constitución para desaparecer al Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, destituyeron a los 12 magistrados integrantes, crearon en su lugar el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado y designaron a las y los nuevos siete magistrados de ese órgano jurisdiccional. El jefe de gobierno, Martí Batres, dio a conocer que el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, coordinó acciones urgentes para atender la problemática de inundaciones que afectaron la zona de Parrés en Tlaltan. La CFE restableció su servicio a 88% de los usuarios afectados por tormenta de arena en Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó los avances en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo, que lleva un avance superior a 55%. Por las vacaciones de verano, la Secretaría de Desarrollo Económico estimó que las actividades culturales y de esparcimiento relacionadas con la temporada producirán una demanda económica de 12.879 millones de pesos para la Ciudad de México. En el mundo, al menos 10 personas murieron y otras 30 resultaron heridas este sábado en Colombia, cuando el autobús en el que viajaban cayó a un abismo en el departamento de Santander. En España, más de 37 millones de electores están llamados a votar este domingo. Decidirán si siguen con un gobierno progresista o se corre a la derecha.